Bueno, aquí estamos con... ¿Cómo se llama usted? Jonathan, un joven peluquero. ¿Tú eres venezolano, ñayo? No, ecuatoriano. Ah, porque la mayoría de los peluqueros son venezolanos, ¿verdad? 100% ecuatoriano. Como que todos los peluqueros se han venido de Venezuela, se han venido acá. Ah, sí, 100% ecuatoriano. Ah, 100% ecuatoriano. Sí. ¿Y qué tal, qué tal le va en la peluquería? Bien. ¿Y qué tiempo tiene? ¿Y cómo así aprendió a cortar pelos? Con mi mamá. ¿Su mamá le enseñó? Sí, ahí me tuvo que meter a un curso. Ah, ¿qué tiempo tuvo en el curso? Estuve dos meses. Ah, ¿tá poco tiempo? Sí, mi mamá me enseñó lo otro. ¿Y en dos meses ya aprendió? Sí. ¿Y ahí a trabajar? Claro, para ganarse la vida. ¿Que su mamá corte a pelos? Sí, pero ya no, ahorita ya no corta. ¿Por qué? No corto yo, por mí, porque yo corto en la casa. Ah, ¿usted vive con su mamá? Sí. ¿Usted no tiene compromiso? No, yo no. Ah. ¿Usted va de aquí ya, hasta qué hora trabaja aquí? Aquí hasta las 6 de la tarde. ¿Y de ahí va a su casa? A mi casa y trabajo los cortes que hay, hasta la noche. ¿Y si hay cortes en su casa? Sí. Ahí mis amigos me escriben porque le corta el pelo y le corto. Ah, ya, ya, ya. Así que todos los días corta pelo en su casa. Está delicado por aquí, ñaña. ¿Y por aquí? Así que está mi pana aquí, que tiene dos trabajos. ¿Y si usted tiene plata? No, plata hay que pagar. Pero si trabaja aquí y trabaja en la casa, a ver. En la casa tiene todas las herramientas. Claro. Me encargo yo a la misma máquina. ¿Ah? Tengo que yo a mi misma máquina. Yo tengo mi máquina también. Ah, esa misma máquina la tiene. Sí. Ah, chévere. Todos los días, entonces todos los días se gana 50 dólares. No, pero depende de aquí, depende de la clientela, depende de cómo se trabaja, si viene gente, a veces no se hace, a veces se hace. Pero cuando no hace aquí, hace en su casa, pues dice que. Claro, en mi casa también. Dice que ya hace, sí, coro de dos cincuenta, dos dólares. Dice que todos los días llega a su casa, gente. Pero no, como ya llega a las seis, no se puede cortar hasta cinco, seis cortes. Vea, aquí está mi pana cortándome el pelo, poniéndome bonito. Ese cable es muy corto, ñaña. Ah, me está cortando el pelo, para que no diga nada, que me corte el pelo. Vea, volviendo a hacer el de antes.